Hola a todos muy buenas aquí estamos un nuevo gamepepper canal y estamos aquí en fortnite vale ya sabéis que esta es lo que digo al principio siempre de los vídeos es que esta cuenta es de aswar ya sabéis un youtuber que bueno que ha salido en bastantes vídeos ya de mi canal y pues se ha comprado esta nueva skin vale que la verdad me gusta mucho que sabes yo me voy a comprar bombardea brillante bueno lo habría pensado y tal pero bueno no entiendo por qué esta skin que es como básicamente como como bombardea brillante cuesta más que el bombardea brillante pero bueno a ver pique también agua no es verdad viene con una maleta entonces ya es más entendible vale pero bueno no lo había visto pero bueno no estamos aquí para decir a pique que vaya caca de tienda porque no la verdad es que ha sido bastante guay la tienda yo no he comprado nada exactamente no me he comprado nada pero bueno entonces estamos aquí por vale porque vamos a jugar una partidita pero va a ser algo distinto vale es que a ver primero voy a buscar unas alas aunque diga una mochila que creo que me pondré la del banano verdad a ver hombre me podría poner esto también pero me pongo esta si si me pongo esta voy a poner pico y todo eso y a ver de pico me voy a poner este lo voy a poner todo como si fuera de comida obviamente de a la delta buf este no no es que no wata fax si le he dado a este bien ahora sí y estela pues este es la única comida que tiene así que vale gente que vamos a hacer en este vídeo voy a darle a jugar a listo que por cierto ya hay dos nuevas zonas pero bueno ya eso no entra no entra en este vídeo vale puede ser que caigamos ahí tal pero bueno no sé vamos a voy a jugar una partida vale y aquí al lado vosotros no lo veis pero aquí al lado tengo mi tablet bueno no es mía es pero bueno me la prestan vale es el tema que nada en esta tablet yo tengo una aplicación de si o no os voy a contar la historia yo estaba en casa de un amigo que es margamer11 que es también otro youtuber amigo mío que no supongo que dejaré la su link en la descripción si no está es porque se me ha olvidado y soy pendejo y no me acuerdo de nada pero bueno en el caso es que pensé bueno hay un comentario en mi canal en uno de mis vídeos que no me acuerdo creo que fue en él en el penúltimo vídeo que subí si no recuerdo mal había un comentario supongo que lo tendré o sea lo estaréis viendo en pantalla probablemente y es el tema de de que haga un reto vale yo así que que me pusieron retos por los comentarios para hacer de fortnite y alguien me puso algo de una diana de armas lo está diciendo en la pantalla vale entonces pensé que iba a ser lo pasa que es muy complicado ojo que lo voy a hacer pero como ya llevo un mes y subir vídeos tengo que subir un reto ya sí o sí así que pensaba uno más o menos igual pero no no una diana la vida real ni nada tienen una aplicación vale he estado buscando una aplicación para de fortnite para que te diga que donde caer y todo eso no la he encontrado desgraciadamente puede ser que haya pero yo no la he encontrado entonces digo bueno entonces a ver qué hago porque una jugada en plan jugada simplemente partidas en fortnite tampoco es tanto no así que he pensado descargarme una típica aplicación de sí o no vale la estaréis viendo ahora mismo en pantalla vale gente lo estáis aquí viendo en pantalla vale que es el tema de mirar esta es la ruleta si se ve en mi cara ahí vale ahora mismo estoy grabando la parte del gameplay pues ahora hemos pasado a esta pantalla es un poco complicado y espero que me salga bien sinceramente pero bueno esta es la ruleta yo por ejemplo le doy le pulso vale simplemente tiene que llegar así o no por ejemplo ahora dice no pues ya está entonces está así vamos a ir vale voy a cortar esta parte del vídeo vale gente entonces ya habéis visto cómo es la diana y tal y por ejemplo yo empiezo una parte que por cierto voy a ir dando a cargar yo empiezo una partida vale y por ejemplo a ver qué hace este baile es guay guay vale entonces ahora empezamos una partida a fortnite en solitario normal y corriente pero vamos a decir en la aplicación donde caemos y tal como vamos a hacer eso pues yo por ejemplo elijo un sitio que sepa que placentero por bolín por borriento lo que sea y por ejemplo esta es una decisión bastante simple pero sí que sí que es verdad que hay muchos sitios y a veces pues mola hacer estas cosas no así que vamos a irnos a la aplicación vamos a irnos vale vamos a irnos a la aplicación a la otra pantalla vale gente estamos aquí en la ruleta vale porque ya ya va a empezar la partida vale mirad el mapa no sé si estáis viendo bien supongo que más o menos sí ahí está el mapa y voy a decir una cosa a la ruleta claro caemos en oasis chorreante rápido rápido que la partida está empezando ya mirad mirad a ver si vale pues caemos allí corre 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 a ver a ver cómo se hace esto a la gente volvemos a esta pantalla verdad este vídeo puede ser un poco liante pero ojo porque este vídeo no sé si voy a subir o no porque estoy pensando ya pensé a esto hace mucho tiempo que yo quería volver a editar mis vídeos de fornais como siempre y creo que he podido hacerlo no sé en quizá ni estáis viendo este vídeo ni nada pero bueno el caso es que todo esto está siendo posible gracias a que puedo editar los vídeos mejor pero bueno nos vamos para allá ya habéis visto la decisión que hemos tomado vosotros pensaréis que que caca de vídeo no sólo vamos a decidir esto que caca no sólo no obviamente el vídeo no sólo va a hacer de que una aplicación elige dónde caemos obviamente no así que obviamente no os preocupéis que no sólo va a hacer eso va a ser con armas con no sé qué va a hacer con un montón de cosas lo que voy a hacer a la encima es hacer eso antes de caer vale porque si no no veas para vamos a caer aquí vale ya sabes que este sitio bueno es iba a decir que no es nuevo pero en verdad sí que es nuevo carca sorreante antes obviamente no era fina así que se puede decir que es nuevo vale pero bueno la verdad me encanta este conjunto en la verdad no os voy a engañar yo en mi cuenta de la nintendo switch no me quiero comprar esta skin porque me quiero quiero comprar el pack de de la sombra esa no sé cómo se llama así la del jugo que la verdad me parece un pack que debería comprar sí o sí o sea cogemos esta escopeta me siento muy 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 raro porque ya llevo más de una semana sin jugar en televisión pues ya sabes que en switch se juega portátil también se puede jugar en tele ya lo sé pero es que no he podido y claro he tenido que estar jugando en portátil todo el tiempo pero bueno creo que hay alguien aquí vale pero ahora es un error vale así es verdad que me ha echado y claro pero podemos jugar igualmente no a no pero no podemos sacar las armas y bueno como se supone que me saco yo de aquí gente no sé qué ha pasado o sea sé que me cometí en una cosa que esto es lo nuevo de esto no pone ordenarme las armas como me quito por favor y esto fueron directo me estaría ayudando bastante pero bueno bueno vamos a bajar vale ya os digo gente no sé si tengo que quitarme la burbuja que hago gente que claro como voy a bajar vale ahora vale vale entonces el caso está en que por ejemplo si me toca doble escopeta vale una escopeta igual por ejemplo dónde está donde dejaron la otra bueno da igual pero vamos a ver qué pasa para ahora nos tomamos esto no sé ya os digo es la primera vez que caigo aquí y no es broma es la primera vez que caigo literalmente así que voy a hacer una cosa otra decisión que va a ser por ejemplo imaginaros que me toca una escopeta táctica y otra otra táctica da igual que sean distintos colores y eso ahora yo digo que cojo la escopeta táctica verde o la o la gris en plan digo cojo la escopeta táctica gris que diga verde y la que sí pues la cojo y y si la que no pues me tendré que coger la gris no tío pero que no quiero agacharme dios tío que mal he apuntado pero bueno vamos a ir a por este tío vale y ya ya me tenéis no son decisiones así que yo creo que es un vídeo bastante distinto y yo creo que mola yo creo que mola de vez en cuando poner un vídeo así en plan distinto eh what the fuck eh que con ese coche no se quita vida o que vale este coche estas cosas lo voy a hacer luego vale cuando terminemos los combates así que no os preocupéis si no lo hago eh para que no os pongáis eh Helios no has hecho esto no sé qué no os preocupéis eh ufff no mierda mierda dios como me ha dado madre mía vale eh vamos a hacer una cosa ufff está haciendo muy intenso vale lo que tengo que hacer es que si me toca lo voy a explicar rápidamente si me toca una misma arma aunque sea distinto color esto no importa siempre que me toca una misma arma siempre tengo que preguntarle a la ruleta que 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 cojo básicamente así que nada vamos a empezar una partida vamos a hacer cambio de pantalla vosotros el cambio de pantalla casi ni lo notáis a ver lo notáis y todo eso pero no notáis yo tengo que esperar si más de cinco segundos y todo y no veas que lío pero bueno vamos a ir viéndolo cambio de pantalla vale gente he visto que en pol e he visto por youtube y bueno no lo he visto no os voy a engañar pero creo que polvorín polvoriento se está creando un misil o un cohete dicen en polvorín polvoriento así que vamos a intentar caer ahí a ver que dice nuestra amiga ruleta a ver caigo en polvorín polvoriento vale se está cargando bueno cargando no vale ha dicho si así que gente vamos a caer allí vamos a cambiar de pantalla y ahora nos vemos vale gente ya estamos aquí otra vez no sé cuánto dura este vídeo espero que no mucho verdad si os digo la verdad me da un poco de miedo de que la tablet se quede sin sin memoria y no pueda grabar más clips vale porque yo la vez que hago un cambio de pantalla estoy digamos guardando un clip en la tablet aunque no dura mucho porque es sólo decidir eso y ya está sabéis pero bueno ya sabéis caemos en polvorín hostia así que hay algo no o sea que gato me ha salido no pero bueno si hay algo ah espérate espérate si si hay algo mirad 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 madre mía no vamos a verlo vamos a caer allí obviamente mierda que antes he caído soy pendejo madre mía vamos a intentar caer allí bueno en teoría es en polvorín no pero como esto es polvorín si mira que está haciendo aquí obviamente lo que está haciendo aquí es el es el joven no me sabe el maldita sea no me sale así el visitante es que llevo los nombres hoy vamos soy patético pero bueno vamos a ir para bajando vamos uy 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 uff casi me mato bueno casi más bien no pero bueno vale no ha caído nadie que es raro no os juro que no tengo magia para hacer que la gente no venga eh a ver uff en serio tío ah vale o sea que si caigo aquí del tirón caigo dentro no espérate porque creo que hay alguien hay alguien no no hay nadie cogemos esto y ahora vienen las decisiones esperados eh vale esperate ahora vamos a ir haciendo no os preocupéis vamos a juntar estas vendas perfecto y ahora juntamos estas otras vendas si me notáis la voz un poco así más como más gallina por así decirlo es porque tengo la boca muy seca ya sabéis que yo para grabar soy muy uff me agobio bastante a veces por la garganta pero bueno voy a cambiar esto que no se porque no ha cambiado vale ahora ya sabéis solo solo las decisiones son para las para las mismas armas que me toquen pero bueno vamos a hacer una cosa bueno primero voy a abrir el cofre ya sabéis que ahora aunque partas un cofre te sale lo que hay en el cofre vale veis la verdad es que a mi me gusta bastante verdad voy a cambiar esto obviamente vale vamos a cambiarnos de pantalla voy a abrir este cofre quiero abrir todos los cofres que pueda antes y ya lo voy a decidir todo vale esa trampa más vendas pero madre mía que pasa aquí con las vendas uff porque no tengo espacio si no vale ayer fuera un cofre pero de momento no lo voy a abrir vale rápidamente vamos a hacer un cambio de pantalla vale porque vamos a decidir en que nos llevamos 15 vendas o un botiquín así que ahora lo vemos vale gente volvemos a estar aquí vale que vamos a decidir que cogemos 15 vendas y un botiquín espera que viene alguien espera que viene alguien esperaros que viene alguien vale no me está diciendo una caca está diciendo yo que se pero esperamos que viene alguien si no le mato no es mi culpa en verdad si ostia este tío es buenisimo nooo venga edita edita madre mía tu uff vale conclusión soy muy manco vale lo se soy muy malo pero bueno vale gente he vuelto vale uff he dicho en el clip en un clip que he grabado no se si habéis visto pues no se como editar este video pero he dicho en un clip que no estabais viendo lo que ha pasado pero me acabo de acordar que es en la play sigue grabando es decir os lo voy a explicar de mientras rápidamente ya sabéis tenemos que caer ah bueno esperate no sabemos donde caer bueno pues ahora lo vemos vale vamos a hacer otra vez el cambio de pantalla que se me ha olvidado que nos ha dicho que no así que tenemos que preguntar en otro sitio es que soy vamos cambio de pantalla otra vez ya de paso vamos a decidir en que sitio caemos caemos en mmm vale hay un sitio que si que quiero caer y es el otro nuevo nuevo entre comillas caigo en cacerio colesterol vale a ver por favor di que si por favor di que si no tío vale vamos a cambiar de página iba a decir de página pero bueno nos cambiamos de pantalla vale gente ehh cacerio colesterol nos ha dicho que no así que tenemos que pensar en otro sitio ehh uff en que sitio caemos mmm mmm ya se cae 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 caigo en pueblo mexicano ya sabes que el pueblo mexicano es lo que esta al lado de oasis vale vale ha dicho que si así que vamos a caer allí vale cambio de pantalla perdonadme que se vea tanto mi vano pero es que claro es una tablet y y la grabación no esta donde tu quieres pero bueno vale gente sinceramente me noto la voz suuuper mala la verdad no creo que este video quiero grabar tanto porque de verdad es que no puedo con mi voz es que es madre mia vamos a caer en pueblo mexicano vale y que suerte estamos teniendo eh la verdad siempre elegimos un sitio y la verdad es que nos viene bastante bien aunque va a caer un montón de gente pero bueno vale a ver yo a ver yo espero que por lo menos una partida nos salga bien vale pero claro mi garganta no va a aguantar así que espero que todo salga bien vale y va a caer aquí pero claro es es aquí en pueblo mexicano no podemos caer en otro sitio lo ha dicho la ruleta así que what bueno bueno menuda cogemos esto hay alguien por allí bueno hay gente por todos los sitios básicamente no tío soy malísimo eh madre mía vale gente voy a hacer un corte vale y vamos a caer en otro sitio ya así que si la última partida esta vez quiero decir quiero hacer una partida caer en una en un sitio que sea bastante bastante digamos para decirlo tranquilo no para que la partida dure un poco así que nada cambiamos de cámara y es posible que ya sea la última vez bueno no porque sea partida es larga obviamente tendremos que hacer más decisiones así que bueno vale voy a preguntar a la ruleta gente que ya sé que me veis por los cascos pero aún así me escucháis vale voy a preguntarle que si caigo en un sitio tranquilo o en uno que de verdad cae mucha gente así que nada espero que diga tranquilo vale pero bueno por favor por favor di tranquilo tengo muy mala suerte ha dicho que no por los pelos dice que si así que nada gente tenemos que caer en un sitio que sea bastante conocido y tal con la nueva gente perdonando pero al parecer ningún vídeo ninguna partida va a durar tanto pero bueno cambio de cámara y ahora nos vemos yo sé que esto de los cambios de cámara os puede estar liando bastante pero tened en cuenta que es un vídeo para distraer así que técnicamente técnicamente estamos haciendo el reto es decir estamos cayendo de donde decide la ruleta y tal yo quería hacer una partida larga para no solo hacer decisiones de aterrizaje pero bueno no sé si lo vamos a conseguir pero bueno vale vamos a caer en donde era así en un sitio conocido podemos caer en latifundio en o no caserillo caserillo es súper conocido y así aprovechamos que quiero caer en este vídeo aquí mira se ven las huellas del monstruo vaya no me había dado cuenta que se ven desde el mapa y eso que ya sé de la temporada pasada pero bueno vamos a caer aquí en caserillo con esterol y la verdad no me gusta el cambio que han hecho en plan yo no conocí caserillo con esterol me parece no me parece que no a ver si que lo conocí pero no jugué como tal como ahora sabéis lo que os digo si que sé que lo han cambiado de sitio algunas casas y tal pero esto es lo que no me gusta atención atención esto es lo que no me gusta gente la verdad es que me parece una un algo estúpido la verdad y ahora qué ahora qué hago yo yo no tengo armas vale la he mostrado verdad vale ese tío tampoco tiene armas menos mal porque si hubiera tenido armas ya me hubiera matado por favor un arma un arma una tío en serio tío un arma un arma un arma un arma un arma bien 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 tío venga ya si le he dado a agachar me parece que le es que estoy acostumbrado a la switch y donde está la o me parece que era para agachar no ah no es verdad en la switch no era así en la switch es igual que en la play agacharse pero por qué le he dado a la o para agacharme ay elix intento hacer la voz un poco mejor pero es que no puedo tío cuando he dicho ahí elix me ha salido un poco raro pero bueno qué vamos a hacer vale gente voy a despedir este vídeo por aquí espero que te haya gustado quizás si te dale un buen like y suscríbete a este canal ya sabéis si yo me quiero comprar este pack eh o sea es que lo quiero si o si pero bueno el caso si eres nuevo y estás en este canal nuevo y no conoces mi canal ni mis vídeos ni nada mira mis vídeos más antiguos y tal y nada a ver si te gustan y si te gusta te suscribes si no te gusta pues no te suscribes así que nada eh para los nuevos yo sé que este vídeo puede ser que no os haya convencido mucho para suscribiros por eso digo que viviréis vídeos antiguos vale pero bueno ya sabéis quiero volver a editar los vídeos como antes quiero volver a ser ese youtuber que a mí me gustaba tanto porque los vídeos de Fortnite de antes que estoy subiendo si os digo la verdad no me gusta tanto bueno a vosotros al parecer os gusta pero yo sé que os gusta más que lo edite y tal la verdad es que echo mucho de menos el que pueda editar los vídeos y tal vale así que nada nos vemos hasta la próxima y adiós dale like no 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 no